En un sábado con poca sazón cubana, los azulejos de Toronto salieron victoriosos ante los astros ayudados por un remolque y un potente y certero tiro a la goma de Junito Burriel. De esto y más a continuación. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. Vladimir Guerrero Jr. y Joe Panik pegaron sendos bambinazos y los azulejos de Toronto vencieron 6 por 2 a los astros de Houston. Panik rompió el empate con un cuadrangular de tres carreras ante el mexicano José Urquidy, lo que le dio la ventaja 4 por 1 a Toronto en la cuarta entrada. Guerrero se voló la cerca en la quinta con una línea productora de dos carreras y su honrón 18 de la temporada. El dominicano se fue con tres hits y elevó su promedio de bateo a 338. Un remolque y una anotada se apuntó al espirituano Lourdes Gurriel Jr., empujó en el cuarto inning y pisó hon en ese mismo capítulo impulsado por el honrón de Panik. En total se fue de 3-1 con un boleto. En el tercer episodio realizó un potente y certero tiroajón para evitar que los astros anotaran la primera del juego. Por Houston sus tres cubanos vieron acción. Al igual que su hermano, Julie Gurriel estuvo de 3-1 con una base por bolas. En su caso anotó las dos únicas carreras del equipo. De 4-0 con par de ponches compiló el tunero Jordan Álvarez como cuarto bate y designado. Esta campaña presenta veraje de 295. El villaclareño Alemny Díaz falló en su primera oportunidad con el madero y en la segunda, en la cuarta entrada, recibió un pelotazo en la mano izquierda que lo obligó a abandonar el desafío. Tariq Escubal recetó 11 ponches, el mayor número en su carrera, y ganó aperturas consecutivas por primera ocasión, respaldado por dos honrones de Eric Haas en el duelo que los Tigres de Detroit ganaron 4-3 a los medias blancas de Chicago. El venezolano Miguel Cabrera batió también un cuadrangular por los Tigres, que habían perdido 13 de sus últimos 14 juegos ante los medias blancas. El dominicano José Cisneros resolvió a la perfección el noveno episodio para conseguir su primer salvamento de por vida, ayudando a que Detroit mejorara a un balance de 11-19 en gira. Por los medias blancas, dos hit en cuatro turnos pegó al cienfueguero Joan Moncada, quien además se tomó par de ponches y en el séptimo inning lo pusieron out en un intento de robo de base. Para 299 promedia Moncada en 56 partidos, José Abreu por su parte se fue de 4-0 también con par de ponches. Para 253 batea Pito esta campaña. El receptor habanero Yasmany Grandal estuvo de 3-1 y fue el único cubano de los medias blancas que pudo anotar en el partido. Lo hizo en el sexto episodio. Grandal negoció un boleto para llegar a 45 esta temporada. Rich Hill lanzó otras cinco entradas sin anotaciones para que los Rays de Tampa Bay blanquearan 3-0 los Rangers de Texas. Hill ponchó a tres y permitió dos hits en una labor de 59 lanzamientos. Fueron tres más de los que necesitó el zurdo de 41 años en los cinco innings sin carrera que logró el 31 de mayo frente a los Yankees de Nueva York. Diego Castillo, el cuarto relevista de los Rays, abanicó a tres en la novena entrada para lograr su noveno salvamento en 11 oportunidades. El dominicano coronó la quinta blanqueada del equipo en la campaña. Texas, que tuvo cuatro hits, fue limitado sin carreras por séptima ocasión. El villaclareño Yandy Díaz por los Rays pegó un sencillo en su primera vez al bate para más tarde anotar en ese inning que fue el inicial del partido. Luego, falló en el resto de sus presentaciones en el home plate. Yandy tiene un averaje de 253 en 54 duelos. Randy Rosarena batió de 4-1, lo que su hit fue un doble, su décimo de la temporada con Tampa Bay. El pinareño continúa sumando ponches esta contienda y con el de este compromiso acumula 70. El cubano de los vigilantes, Adolis García, estuvo de 3-1 con un boleto y un ponche, bateando como segundo de la alineación y patrullando el jardín central. Yadier Molina abandonó el juego en el cuarto inning tras sufrir un golpe en una rodilla y los cardenales de San Luis hilaron cuatro derrotas consecutivas por primera vez en el año al caer 5-2 ante los rojos de Cincinnati. Jonathan India y el venezolano Eugenio Suárez conectaron sendos cuadrangulares por los rojos para respaldar una labor de Tyler Mayhoe, quien toleró dos carreras y cinco imparables en siete entradas durante las que repartió ocho ponches. El cubano Joan Oviedo fue el pitcher abridor del encuentro por los cardenales. Lanzó cuatro capítulos completos y enfrentó a 18 contrarios. Permitió dos carreras y tres hits, uno de ellos vuela cercas. Es el cuarto honrón que le batean en 24 innings trabajados en la actual contienda, donde tiene dos fracasos sin victoria. Ossie Alviz impulsó la carrera de la ventaja de un racimo de cinco en el tercer inning ante Clayton Kershaw. Abraham Almonte conectó un honrón de emergente ante Blade Training en el séptimo y los Bravos de Atlanta vencieron a los Doyers de Los Ángeles 6-4. El abridor de los Bravos, Charlie Morton, no permitió un hit hasta que Cody Bellinger disparó el primero de cuatro sencillos consecutivos en el cuarto capítulo. Morton toleró cuatro hits e igual cantidad de carreras, dos de ellas limpias, con una base por bolas y cinco ponches en cinco entradas. Kershaw, exjugador más valioso de la Liga Nacional y tres veces ganador del premio Saiyong, perdió ante a los Bravos por primera vez en 12 aperturas de temporada regular. De 4-1 con par de ponches se fue el matancero Guillermo Heredia por los Bravos. En el tercer inning conectó su sencillo y luego pisó home con su anotada 15 de la presente contienda. 25 hits, 13 de ellos extra bases, ha bateado a Heredia en 29 partidos esta campaña. Shohei Otani pegó su decimosexto honrón de la temporada. Tyler Ward remolcó la carrera decisiva y los angelinos de Los Ángeles remontaron para ganar 12 por 5 a los marineros de Seattle. Los angelinos remontaron después de que el abridor de Seattle, Yusei Kikushi, recibiera un pelotazo de David Fletcher en la rodilla derecha en el quinto inning. Alex Kopp se llevó la victoria por 7 innings de labor en los que admitió 3 hits. Retiró a los últimos 11 bateadores que enfrentó tras admitir un gran slam de Jay Frehley. Tras varios días fuera por una lesión volvió al juego el torpedero de los angelinos José Iglesias, quien no logró conectar de hit en 5 turnos tomándose 4 ponches. El habanero cometió un error a la defensa. Ryan Jeffers, Kyle Garlick y el dominicano Miguel Sanó dispararon sendos honrones para que los mellizos de Minnesota superaran 5 por 4 a los reales de Kansas City. Los mellizos lograron una doble matanza que significó el final del encuentro cuando la carrera potencial del empate estaba en la antesala. El boricua José Berríos, ganador del encuentro, toleró 4 carreras y 6 hits en 6 entradas y Minnesota cortó una seguidilla de 4 derrotas. De 3-0 se fue el habanero Jorge Soler, aunque se apuntó una anotada. Recibió además una base por bolas en el desafío. Soler promedia solo para 174 con 31 hits en 53 enfrentamientos esta campaña con los reales. Bryce Harper pegó a un sencillo productor para salir de una racha en que se había ido de 18-0 en su regreso de la lista de lesionados y los Phillies de Filadelfia derrotaron 5 por 2 a los nacionales de Washington. Harper custodió el jardín derecho y fue el tercero en el orden después de perderse 11 partidos por una lesión en la muñeca izquierda. Andrew McCupchem disparó un honrón de 3 carreras por Filadelfia. En roletazo por el cuadro falló el cubano de los nacionales y Adiel Hernández, quien entró como bateador emergente en el séptimo capítulo. Es momento de hacer un alto en la temporada de la MLB para repasar cómo está el desempeño de los cubanos en la liga japonesa. César Hernández y Harold Ramírez conectaron cuadrangulares ante el ámbito de los cubanos en la liga japonesa. As de Baltimore, John Minx, quien salió en la primera entrada con problemas en el hombro en un partido que los indios de Cleveland ganaron a los Orioles 10 por 4. Yu Shang también disparó un honrón para ayudar a Aaron Cibale a empatar en el liderato de las grandes ligas en triunfos. Cleveland ha ganado 3 de sus últimos 4 duelos. Cedric Mullins batió 2 honrones en la segunda vez de su carrera que pega 5 hits en un partido para Baltimore, equipo que terminó con su racha de 3 victorias consecutivas. Jacob Stallings pegó un sencillo que puso fin al encuentro en la duodécima entrada y los piratas de Pittsburgh superaron 8 por 7 a los Marlins de Miami. Antes, Jesús Aguilar había igualado la pizarra a 6 con un sencillo productor ante el dominicano Richard Rodríguez, quien dejó ir un salvamento por segunda ocasión en nueve oportunidades. Clay Holmes lanzó un duodécimo capítulo perfecto. Con la derrota, Miami extendió su racha perdedora a 8 juegos, la más larga en 6 años. Pittsburgh, en cambio, ha ganado los primeros 3 de una serie de 4 partidos. Christian Jelich y Omar Narváez batiaron honrones seguidos en la octava entrada y los cerveceros de Milwaukee se impusieron 7 por 5 a los cascabeles de Arizona, quienes sufrieron su decimosexta derrota seguida como visitantes. Milwaukee ha ganado 13 de sus últimos 16 duelos frente a los cascabeles, una racha que comenzó desde los albores de la campaña de 2018. Quique Hernández salió de un bache en que se había ido de 27-0 y disparó un doble que rompió un empate en la octava entrada para que los medias rojas de Boston consiguieran su vigésimo triunfo con remontada al superar 5 por 3 a los Yankees de Nueva York. Ningún otro equipo en las mayores ha logrado tantas victorias como Boston en encuentros en que ha estado abajo en la pizarra durante esta campaña. El borico Hernández registró su primera remolcada desde el 20 de mayo, impulsando al dominicano Rafael Devers desde primera base. Christian Vázquez empujó a Hernández un turno después con un rodado que pasó por encima de la inicial y Bobby Dalbeck siguió con un honrón de dos carreras. El invicto Kevin Gaussman ponchó a 10 en 7 entradas, Alex Dickerson pegó honrón por segundo día en fila y los gigantes de San Francisco siguieron encendidos al vencer 4 por 3 a los Cachorros de Chicago. Gaussman aceptó dos hits y par de carreras sucias, lo que mejoró su efectividad a 1.27, en la que fue su primera victoria en cuatro apariciones ante los Cachorros. San Francisco derrotó por tercera vez consecutiva a Chicago. Los gigantes han ganado 9 de 11 y tienen la mejor marca en las mayores con 37 y 21. Cole Irving lanzó 6 innings con autoridad, Matt Olson y Chad Pinder los respaldaron con sendos honrones y los atléticos de Oakland derrotaron 6 por 3 a los Rockies de Colorado. Mark Kenha añadió tres inatrapables, incluido un sencillo remolcador por Oakland que cosechó su quinta victoria en siete juegos de Interligas esta campaña. Los atléticos mejoraron a una foja de 4 y 1 en su gira de seis visitas, la cual concluye este domingo. Jacob Digrón mantuvo su dominio sobre los bateadores de las mayores al ponchar a 11 en 7 innings en la victoria por 4 a 0 de los Mets de Nueva York sobre los padres de San Diego. Francisco Lindor honrónió y pegó un doble para respaldar la brillante labor de Digrón, quien no ha admitido más de una carrera limpia en sus nueve aperturas de la temporada. Los Mets terminaron con una racha de 12 victorias en casa de San Diego, iniciada hace un mes el 5 de mayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música